Bendiciones, pese a que no es necesario para Starfield y para que lo pete porque todo el mundo ya se ha enamorado con Starfield aunque no tenga multijugador pues el multijugador sigue siendo un punto importante, es algo que mucha gente o quiere o querría en el juego es decir, no lo tiene ahora, es en plan, vale, pero ojalá venga en el futuro y sabes que lo más probable, lo más seguro es que lo haga estos son seguramente buenas noticias, sobre todo para los que no sabían de ello en mi opinión es más que seguro que va a existir, esto no queda confirmado, todavía no pero os voy a mostrar el por qué esto es más que posible hace poco pasamos por este artículo de Nexus Mods, es una comunidad que se dedica a hacer mods en particular muchos DVDs, entre otros no, y nos comentó cómo se estaban preparando para crear mods en Starfield el hecho de que Starfield tendrá apoyo completo para mods y demás, seguramente llegue a la consola también hemos hecho un vídeo dedicado, si queréis echarlo un vistazo, incluyendo algunas de las cosas que se podrán hacer con el nuevo motor Creation Engine 2, que básicamente hará que se pueda hacer incluso más de lo que ya han sido capaces de hacer los modos en Skyrim, Fallout 4, Fallout 76, no por poner unos ejemplos de los otros juegos DVDs donde hay mods y dicho eso, aquí tenemos a uno de los varios ejemplos de estos juegos DVDs en particular que no tenían modo online, modo multijugador y que ahora sí de hecho hace no mucho, en este caso creo que era 2022 este artículo espera, ¿2016? ¿es 2016? Dios mío, acabo de ver cuándo salió Fallout 4, salió en 2015, damn, hace tanto Dios, cómo vuela el tiempo dicho eso, sí, o sea, en 2016 ya estaban hablando sobre este mod en Fallout New Vegas que te permite disfrutar de un modo multijugador en aquel entonces estaba en fase de pruebas, se llamaba Proyecto NBMP en el que básicamente ibas a poder jugar multijugador en Fallout New Vegas ahí veis a la peña y mostraban la fase de pruebas, cómo estaba funcionando por entonces algunas de las características y también algunos de los problemas que igual tenían por entonces pero esto ya es una realidad, eso ya pasaba y si no recuerdo mal lo han hecho con casi todos los Fallout casi todos luego aquí en Skyrim, esto sí que era el artículo de 2022 que os estaba mencionando si no me equivoco, ahí está, 2022 pues básicamente, y por cierto, Skyrim ya técnicamente tiene un online no está, Elder Scrolls Online el caso es que este mod de Skyrim irá para Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition, ¿no? y esto te permite jugar la aventura en cooperativo ¿vale? es un mod que para aquel entonces ya tenía 56.000 y pico de descarga seguro que hubieron más pero sí, este es otro ejemplo, ¿no? de la comunidad de modders permitiéndole a los jugadores jugar en cooperativo, online, multijugador aunque el juego principalmente no apoyase ese tipo de características así que posible es más que posible y con el apoyo completo que anunció Todd Howard dejó bastante claro que va a haber apoyo completo ¿vale? dudo que haya algo que no se pueda hacer a menos que sea totalmente ofensivo o yo qué sé, ¿sabes? en plan se me ocurren muy pocas listas de cosas que no vayamos a ver como mods y si esto ya lo han hecho en otros juegos y Starfield probablemente es el que más quieran ver con online ¿vale? y dicho eso el online no es precisamente lo que nos ha interesado a todos de Starfield porque no lo tiene no, pero lógicamente muchos querríamos ver que tenga un online y cambiaría mucho la experiencia así que sí, estoy bastante seguro de que terminaremos viéndolo estos son solo algunos ejemplos ¿no? de juegos sin online, sin multijugador que lo tienen gracias a los mods y en particular son de Bethesda como os digo por otra parte el hecho de que ahora usen el motor mejorado de Creation Engine, Creation Engine 2 y el hecho de que Todd Howard ya ha confirmado que tendrán apoyo completo y demás pues para mí es más que un 100% confirmado que vendrán de nuevo no quiero, ¿sabes? en plan o sea no es ningún tipo de anuncio oficial ¿no? pero dicho eso ya vosotros tomaréis vuestras propias conclusiones os mantendré informados ¿no? os mantendré actualizados y cuando exista ese mod, que estoy bastante seguro de ahora os lo compartiré con vosotros, lo probaremos y podremos jugar online también a Starfield veremos hasta dónde lo llegaremos hasta dónde podremos llevar eso también teniendo en cuenta que no es una confirmación oficial pues quería mostrar más información respecto al tema lo que han sido capaces de hacer los mods si aquí estáis viendo un ejemplo del multijugador en Fallout 4 ¿vale? como veis la reacción de la comunidad es completamente positiva más de 10.000 likes ¿vale? pocos dislikes y aquí nos explicaba el cómo funcionaba y demás os dejaré el link por cierto a todo esto todos los artículos al vídeo abajo en la descripción y nos explicar cómo funciona algunos planes que tenían para mejorarlos si no me equivoco otra serie de mods y demás y oye sí, o sea queda que lo confirmen oficialmente pero esto es lo que sabemos y estoy con ganas de ver qué será capaz de hacer la comunidad de mods con Skyrim con Skyrim con Starfield dicho eso decime vosotros qué mods querríais ver en Starfield abajo en los comentarios y con eso nos despedimos bendiciones buen día mejor semana de la tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno, otro se va a saberlo veis a verlo adiós gracias gracias Gracias.